Lote 14, Hidacha Tupanbae, nacida en 1998, una yegua ya de 19 años, una yegua importada de Ogasí, cría del reconocido criador Ovaldo Funt. Desde destacar esta yegua fue campeona de Enduro brasileño en 80 kilómetros, una muy buena yegua, de gran resistencia, y ha sido una importante madre en la cabaña, dejando una destacada tropeña. Ustedes vienen con línea a Hornero dos veces en la línea alta, a través de dos de Tupanbae, y nos ha regalado la, y junto a la importancia de la sangre de acá de Paro Largo, como si fuera Invernada y al Palacio. Así va con un gran febre. Estaba con servicios de Papa Calabaza, también, de los vecinos de África Salvaje, ganadora de las dos copas rurales. Claro, cuando lo tengas en su casa. Y la clasificatoria... Y la clasificatoria... Y la clasificatoria... Y la clasificatoria... Y la clasificatoria de Rivera, al fin de hoy. Un destaque, una yegua que ha producido muy bien en la cabaña, con potencial para desempeñarse bien su profeña, tanto en certámenes de democrología, que yo no con resistencia. Muy recomendado.